Ella tiene cáncer, solo que no sabe que va a morir. ¿Qué? Sí, así como lo oyes. Por eso ayer fui a su casa para estar con ella y que sepa que cuenta conmigo. Si va a morir, por lo menos que los días que le quedan sea feliz. Señora Lucy, hola, habla Eric. Quería saber por qué Julie hoy no fue a la escuela. No, ¿verdad? Mirna y yo nos preocupamos. En la mañana la encontramos desmayada. La llevamos inmediatamente al hospital, pero no saben lo que tiene. Ahora está en observación. Solo vine por unas cosas. ¿Y podemos ir a visitarla? No, ahora no. La tienen incomunicada. Yo los mantendré informados. ¡Ya picó la pereza! Adelante. Eric, qué gusto que estés aquí. Hola, Julie. ¿Cómo te sientes hoy? No quiero incomodarte. Si quieres, me voy. No, no, no. De ninguna manera. Ven, siéntate aquí conmigo. Tu presencia me hace mucho bien. He pasado unos días terribles, ya sabes. No es fácil enfrentar el cáncer, pero tu presencia lo cura todo. Gracias por venir a verme. No tienes nada que agradecer. Mi mamá me dijo lo que tenías y la verdad sí me impactó mucho. Pero tú y yo somos amigos y los amigos están para apoyarse, ¿no? Sí, así es. Oye, pues ya que estás aquí, ¿por qué no vemos una película juntos? Anda, di que sí. Sí, claro. Todas las que quieras. Gracias. Eres un lindo. A ver. Este, ¿cuál quieres ver? Ay, qué rico. Hasta allá arriba huele. Oye, hace mucho que no cocinabas. ¿Y ese milagro que estás haciendo galletas? Pues ya ves, me dieron ganas. Se ven deliciosas. ¿Me regalas una? No, porque son para Erick. Queda de venir por unos apuntes y quise aprovechar para que viéramos una película y comamos galletas. Ya salió el peine. ¿Con qué, Erick, eh? La verdad es que me encanta que se lleven tan bien. Además, me encantaría que fuera tu novio. A mí también. Bueno, solo por eso te voy a ayudar a decorarlas para que se vean más ricas, ¿sí? Ay, huele muy rico. Mira, estos no puedes poner, pues... Hija, mi amor, ¿segura que iba a venir Erick? ¿No quedaron para otro día? Claro que quedamos que iba a venir hoy, pero ese día que ya me plantó. Voy a estar en mi recámara. Pero, hija, vamos a ver tú y yo una película de esas que te gustan tanto con esas deliciosas galletas que hiciste. Así como cuando eras niña. No, mamá, no tengo ganas. Mejor cuando venga mi papá los dos se las comen. Voy a escribir a mi cuarto. Hija. No te preocupes, ma. No voy a saltar de la ventana de mi cuarto ni me voy a cortar las venas con un ejote. Solo quiero estar sola. Madre mía, mi virgencita de Guadalupe. Me duele mucho ver a mi hija así. Y aunque ella no lo exprese abiertamente, sé que le lastima mucho que Erick la haya dejado plantada. Te suplico que ella pueda vivir su primer amor así, bonito y lleno de ilusiones. Por favor, morenita. Que pueda vivir a ese amor de adolescente, ese amor de colegio que es sincero, inocente y divertido. Que ella tenga ese compañero de andanzas y de aventuras que refleje en su diario. Porque es bonito vivir el amor con quien te ama de verdad. De verdad, Mirna, perdón por no haber ido a tu casa como quedamos, pero ahora más que nunca Yuli me necesita. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Es que tú no lo sabes, pero mi mamá me dijo que Yuli está muy enferma y la señora Lucía lo confirmó. Ella tiene cáncer, solo que no sabe que va a morir. ¿Qué? Sí, así como lo oyes. Por eso ayer fui a su casa para estar con ella y que sepa que cuenta conmigo. Si va a morir, por lo menos que los días que le quedan sea feliz. Quizá tengas razón. Ahorita vengo, voy al baño. ¿Cómo te quedó el ojo, chiquita? Aquí está la prueba de que Erick cayó conmigo. Ayer que estuve en mi casa me besó. Así que te gané la apuesta. Pago mis 20 mil pesos. No, bueno. Estás delirando si piensas que con esa disque prueba te voy a pagar. Apostaste que conquistarías a Erick y lo que traerías comiendo de tu mano. Yo no veo que él esté comiendo de tu mano, ¿eh? Así que no te pago nada. Claro que está comiendo de mi mano. Y ahorita, si me diera la gana, haría lo que yo quisiera. Porque él cree que tengo cáncer y me voy a morir. No lo puedo creer. Ahora sí te pasaste de la raya. Apostaste a andar con Erick y encima de todo le inventaste que estás enferma de cáncer. Erick, necesito hablar contigo. Sí, solo termino de pasar estos apuntes porque ahorita que entremos a la clase de historia no quiero que la maestra me agarre en curva. Por favor, Erick, ponme atención. Es importante lo que te voy a decir. Espérame. Es que me estoy apurando a pasar estos apuntes. Yuli te mintió. Yuli no está enferma de nada. Ella no tiene cáncer. Jamás lo hubiera pensado de ti. ¿Cómo te atreves a hablar así de Yuli? Está enferma. ¿Acaso no te compadeces? ¿Escuchaste lo que te dije? Te mintió. No, tú escucha lo que te voy a decir. Fue la mamá de Yuli quien me dijo que estaba enferma de cáncer. Y es cero cool que no muestras un poco de piedad por alguien que está enferma y condenada a morir. Me das pena. Adivina quién soy. Ya no estés enojado conmigo, porfa. Perdóname por lo que te dije, pero... Mi amor, sale el sol cada vez que te veo. Seguramente no lo sabes, pero Erick y yo ya somos novios. Ayer ya no pudimos más y nos hicimos novios. Amor, vámonos, porque las chicas nos están esperando. Muero por decirles que ya andamos. Sí, así es el amor conmigo. Cruel y abofeteándome la cara. Erick, el chavo de mis fantasías. Ahora es novio de la lagartija de mis pesadillas. De esa bomba molotov que destruye mis sueños. ¿Es mucho pedir un novio? ¿Uno que me ame de verdad? Yo no sé, Valema, que la tonta de Yuli esté con Erick. Pero lo peor de todo es que lo tenga engañado. Claro que yo no le dije que él es parte de una apuesta. Hiciste bien, mi amor. A veces no estamos listos para escuchar la verdad. Lo que me asombra es que Lucía se partícipe de tremenda mentira. Pues a mí ya no me asombra teniendo esa hijita. ¿Pero cómo es posible que se pudiera prestar para una mentira de ese tamaño? Con la salud no se juega. Yo no he podido hablar con ella, no toma mis llamadas y yo suponía que era por la enfermedad de Yuli. Ya se dará cuenta Erick por sí mismo que la están viendo a la cara. Es un tonto. Bueno, ya, mi amor. No guardes ningún rencor porque eso no es bueno. Mejor te voy a decir la parte positiva. Y es que tú y yo nos vamos a ir de compras con Melisa. Ya llegó el tiempo de cambiar, mi amor. Y ella nos va a ayudar. Puede ser diferente, no tiene nada de malo, ma. No, no tiene nada de malo. Pero hay que aprender a sacarnos provecho. Y Melisa es la persona que nos va a orientar. Bueno, está bien. Pero no le vayas a decir nada de lo que te dije sobre Yuli. No. 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 No.